Hola estudiantes, muchas gracias por venir. Este es el primer video del año 2021. Empecemos con hipotiroidismo. ¿Qué opinas? ¿Te parece? Ahora vamos a hablar de la glándula tiroides, la forma en las distintas especies, qué es lo que produce las glándulas tiroides, también qué es el hipotiroidismo y después los signos principales y por supuesto cómo diagnosticarlo. Empecemos. Ahora, la tiroides tienes que ubicarla en la zona de la laringe. Tienes que primero recorrer la tráquea de tu mascota, después en la base del cuello está la laringe y por detrás, levemente por detrás de la laringe, está la glándula tiroides, uno de cada lado. En el canino están separados, en el bovino están unidos, fuertemente unidos, y en el equino también están unidos, pero la unión es más ligera. Ahora, repasemos el hipotálamo hipofisiario tiroidio. Decimos que el hipotálamo bajo ciertos estímulos, como por ejemplo estrés, frío, va a liberar a la hormona TRH. La hormona TRH va a llegar a la adenohipófisis, y la adenohipófisis va a ser estimulada y va a producir y liberar la hormona TSH. La TSH va a pasar a sangre y va a llegar a la glándula tiroides, y en la glándula tiroides va a estimular la liberación de la T3 y la T4, las hormonas tiroideas T3 y T4. Y estas hormonas tiroideas van a llegar a distintas células blanco para aumentar el metabolismo celular. Este es el hipotálamo hipofisiario tiroidio. Ahora, acerquémonos a la glándula tiroides. Histológicamente está formado por una gran cantidad de folículos tiroideos, y hay como caminos de tejido conectivo, donde también podemos encontrar vasos sanguíneos. Si nos acercamos un poco más, en la imagen podemos observar vasos sanguíneos, también podemos encontrar células para foliculares, que tienen una función aparte, que en otro vídeo vamos a hablar con respecto a estas células. Y ahora, lo que nos interesa, las células foliculares forman un cordón rodeando al coloide. Entonces, los folículos tiroides están formados por un coloide central rodeados por células foliculares. Y estas foliculares, células foliculares, ¿qué es lo que hacen? Son las que producen las hormonas T3 y T4. ¿Y cómo? Primero necesitan que ingrese diodo. Este diodo luego va a pasar a través de la célula folicular y luego va a ser expulsado, va a pasar al coloide. También las células foliculares, a partir de tirosina, van a formar a la tiroglobulina. Y esta tiroglobulina también va a pasar al coloide. Y en el coloide, el iodo y la tiroglobulina se van a combinar entre sí para formar la mono-iodo-tirosina y la di-iodo-tirosina, MIT y DIT. Y cuando se combinan una MIT con una DIT, forman la T3 y cuando se combinan dos DIT, se conforman la T4. Esta es la formación de la T3 y la T4. Ahora, ¿cómo pasa la sangre? Se toma un globito de coloide, ingresa a la célula folicular y el globito de coloide va a liberar a la MIT, DIT, T3 y T4. La MIT y la DIT se van a reciclar. Y el iodo se va a volver a utilizar y también la tirosina. Mientras que la T3 y la T4 van a pasar a sangre. Ahora, acá algo muy importante. Lo que se produce en mayor cantidad es la T4. La T4 se produce en mayor cantidad que la T3, mucha mayor cantidad, en una relación de 9 a 1. Ahora, estas hormonas tiroideas son transportadas en sangre la mayor cantidad unida a proteínas. Estas proteínas son producidas por el hígado y, por lo tanto, pueden aumentar o pueden disminuir la cantidad de proteínas en la sangre. Por lo tanto, lo que más nos va a interesar en el diagnóstico va a ser la T4 libre. Porque las otras, las que están unidas a proteínas, debido a que depende de la producción en el hígado, pueden afectar la cantidad. Y entonces nos puede dar un diagnóstico erróneo. Por lo que nos interesa la T4 libre. Que después vamos a hablar un poco más de esto. Bueno, ahora, estas hormonas circulan en sangre y llegan a la célula blanco, a la célula en la cual van a actuar. Esta T4 libre ingresa y luego esta T4 libre pasa a T3 y la T3 llega al receptor que está en el núcleo. ¿Por qué tiene que pasar a T3? Porque el receptor que está en el núcleo tiene una alta afinidad por la T3. No se va a unir a la T4. Entonces tiene que pasar sí o sí a la T3 dentro de la célula, en el citoplasma. Después, una vez que pasó a T3, llega al núcleo y ahí se une al receptor. ¿Y para qué? Para estimular la expresión de ciertos genes en el ADN. Entonces se produce la transcripción. Se forma el ARN mensajero. Y este ARN mensajero va a pasar al citoplasma. Y en el citoplasma va expresar la síntesis de proteínas. La traducción. Ahora, esta síntesis de proteínas, por supuesto, va a variar de acuerdo a la célula. Y estos son los conceptos básicos de cómo funciona el eje hipotélamo hipofisiario tiroideo y cómo se forman las células tiroides. Estos son los conceptos básicos. Ahora sí, empecemos con el hipotiroidismo. ¿El hipotiroidismo qué es en nuestras mascotas? Es cuando disminuye la función tiroidea en el animal. No disminuye la cantidad de hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque la cantidad de hormonas tiroideas puede estar normal. Igual puede ser hipotiroidio. Esto lo vamos a ver en el diagnóstico. Ahora, básicamente es eso. Una disminución en la función tiroidea y el hipotiroidismo. Y ahora, ¿cómo se produce? Lo que está afectado es la tiroides, debido a distintas causas. Por ejemplo, una tiroiditis autoinmune. Básicamente la tiroiditis autoinmune son anticuerpos del propio organismo que atacan a la glándula tiroides. Después puede ser una atrofia. Se va disminuyendo su función y tamaño. La atrofia también puede ser una causa congénita, o sea que nace con esto. Y también puede ser un tumor, una neoplasia. Pueden ser estas causas principalmente. Ahora, una vez que se produjo el hipotiroidismo, ¿cuáles son las presentaciones más comunes? Bueno, varía de acuerdo a la edad. No es lo mismo un cachorro que un adulto. Puede presentarse en ambos. En el cachorro, como podemos ver en la imagen, mirá la desproporción que hay entre la cabeza y el cuerpo. La cabeza es enorme. Y mirá también las patitas, los miembros. Hay un problema en el crecimiento óseo, un problema en el desarrollo óseo. Entonces, vos podés observar a tu mascota, cualquier mascota, camina sobre sus dedos. Así camina, sobre los dedos. Tanto el caballo, la vaca, el perro, camina apoyando los dedos. ¿Qué pasa cuando hay un problema en el desarrollo óseo? En estos cachorros caminan en forma plantígrado. Significa que apoyan el carpo. Caminan apoyando el carpo. Apoyan de una manera distinta. Ahora observemos este cachorro samulledo. Este cachorro samulledo es un hermoso cachorro. Y es normal. Está lindo, es normal. No tiene nada. No tiene nada. Lo puse como ejemplo. ¿Por qué? Porque hay cachorros de raza de pelo corto. Puede tener un pelo así. Pero como si es pelo corto. Lo que pasa, hay una retención de pelo en el hipotiroidismo. Y entonces el pelo no se cae y se queda. Y va creciendo. Y es un pelo viejo que no tendría que estar así. Y se parece algo similar. Solamente que no tiene el pelo brilloso como este samulledo. Pero lo puse como ejemplo. Ahora, el punto es que en cachorros hay una retención de pelo. Eso es importante. Ahora, vamos a recordar en el adulto. Lo más común que podemos pensar en un hipotiroidismo es que sea obeso, gordo. Pero no es lo único que podemos ver. Para esto, para explicar esta situación, voy a usar dos imágenes. En la primera podemos ver a Homero Simpson. Gordo, pelado, apático, intolerancia al ejercicio. Bueno, este es un caso para que te grabes en la cabeza. Por eso le puse la imagen, que es un caso que podemos ver a nuestras mascotas de hipotiroidismo. ¿Cuál es el otro caso? Tenemos al cantante de los Ramones. Flaco, peludo, nervioso, excitable. Bueno, esa es la otra posibilidad. Son dos posibilidades totalmente opuestas que pueden estar presentes. Aunque lo más común de pensar y de ver también es la obesidad. Pero no tenemos que descartar al otro. Ahora, ya vimos las presentaciones en el cachorro y en el adulto. Y ahora vamos a continuar con los órganos. ¿Cómo están afectados los distintos órganos en el hipotiroidismo? El primero de lo que vamos a hablar es el sistema nervioso. Hay ataxia, hay incoordinación de los miembros. Algo también importante que tenés que acordarte que para el hipotiroidismo hay que detectarlo lo más pronto posible. ¿Para qué? Para que los signos no vayan aumentando con el tiempo y tenga menores lesiones nuestra mascota. Entonces uno de los primeros signos es el cambio de conducta. Algo que ya te había comentado antes es el estrés. Es el estrés como cambio, una mudanza, una construcción en la casa, la muerte de un familiar, el ingreso a una nueva mascota. Y bueno, frente a una situación de estrés hay un cambio de conducta. Pero en el hipotiroidismo no necesariamente no hay una situación de estrés. De un día para el otro en forma repentina cambio la conducta sin presencia de estrés. Esto es algo que hay que estar alerta. Después, el corazón. Tenemos bradicardia y alteraciones en el electrocardiograma. Esto por supuesto son estudios más de veterinaria dentro de la clínica veterinaria. Después hay aumento del colesterol LDL, el colesterol malo. Hay depósitos de grasa en las arterias que por supuesto alteran la circulación sanguínea. Después en la otra imagen podemos ver un ovario. Recordemos que tenemos el folículo, la ovulación, el cuerpo lúteo. Y este ciclo ovárico por supuesto determina el ciclo estral en la perra. ¿Y qué es el ciclo estral si lo recordás? Es el estro, es el momento en el que se produce el celo. Y el celo es el momento en el que acepta al macho, la hembra. No lo acepta en cualquier momento, lo acepta solamente en el celo. Bueno, una perra con hipotiroidismo tiene alterada el ciclo estral. O sea, le va a costar quedar preñada. Incluso el ciclo estral puede estar totalmente anulado, anestro, puede estar sin estro, puede estar sin celo. O sea, si tu perra, si vos querés que tu perra tenga cachorritos y tiene hipotiroidismo, muy complicado que tenga cachorros. Muy complicado de que quede preñada. Ahora, si queda preñada y recién ahí empiezan algunos signos del hipotiroidismo, puede tener un aborto. Y si llega al parto, puede tener una distocia, un problema durante el parto. Y si el cachorro en los dos primeros días, que depende mucho de la madre. Hay problemas con las hormonas tiroideas. El cachorro recién nacido puede tener un problema con la regulación de la temperatura. Y además vas a notar que es el más pequeño de toda la camada. Esto con respecto a la hembra. Vamos al macho. Atrofia testicular. Lo mismo. El macho no va a poder dejar preñada a la hembra. Y ahora, en la imagen, el perro. ¿Qué es lo que vemos? Lo más fácil de ver son las lesiones en la piel. Pero las lesiones en la piel, en muchas enfermedades hay un patrón en la piel, un patrón de lesiones. En cambio, en el hipotiroidismo tenemos que puede ser simétrica, asimétrica, unilateral, bilateral. Puede estar de un lado o del otro. Tiene varias presentaciones, por lo que no hay un patrón específico. Entonces, hay varias causas que producen lesiones en la piel. El hipotiroidismo es uno, que no tiene un patrón particular. Entonces, ¿cómo sabemos que el problema dermatológico es por hipotiroidismo? Y ahí entra el diagnóstico. Bueno, vamos a empezar con los estudios de sangre. Tenemos la TSH, la T4 libre y la T3. Ahora, hay cuatro grados de hipotiroidismo. Cuatro. Vamos, la TSH libre, hay un perro, viene un perro y le tomamos sangre y medimos estas tres hormonas. TSH libre, TSH normal, T4 libre normal, T3 libre normal. Es un perro hipotiroidismo y no lo podemos descartar, porque tenemos que hacer la prueba de estimulación con TRH. ¿Qué es eso? Tenemos que medir primero la TSH, luego inocular TRH y a los 15 minutos vemos la respuesta de la TSH, la cual va a ser muy abrupta, va a haber un aumento muy abrupto. Y ahí decimos que es un hipotiroidio subclínico, es un hipotiroidio grado 1. Ahora, si tenemos que la TSH está aumentada y las otras están normales, es un grado 2. ¿Y por qué está aumentada? Porque la glándula tiroides ya está empezando a funcionar mal. Y entonces la TSH aumenta su concentración y la estimula y le dice vamos, glándula tiroides producí hormonas tiroideas. Y entonces las hormonas tiroides llegan a sus valores normales y por lo tanto las ves normales. Pero la TSH está aumentada porque ya le está diciendo la glándula tiroides que trabaje más que para lograr que las hormonas tiroides estén normales. Este es el grado 2. Vamos al grado 3. Ya la T4 libre ya empezó a disminuir. Y en el grado 4 la T4 libre está baja y también la T3 está muy disminuida. ¿Y para qué nos sirve saber si es grado 1 o grado 3? Esto nos sirve para hacer el tratamiento, porque en el tratamiento va a depender mucho de qué grado es. Para saber la dosis de T levotiroxina. El tratamiento se realiza con levotiroxina. Tiroxina igual T4. Con respecto al tratamiento hay que tener tres puntos en cuenta. El primero, que la dosis que utilizamos en perros es distinto a la de humanos. La vida media, la duración que está en el organismo en perros es de 18 horas. En cambio en humanos es de un día hasta 7 días. Hay una enorme diferencia. Esto con respecto a la diferencia entre mascotas y humanos, que tiene que ser aclarado. Después, la mejora en el tratamiento. Una vez que empezamos en el tratamiento, los cambios en la locomoción, los signos neurológicos pueden mejorar en un mes. Los cambios en la piel, la piel puede mejorar en tres meses. Y después los signos reproductivos, por si quieres que tu perra quede preñada, puede tardar un año. Es un tratamiento de por vida. Y el tercer punto es justamente este, que hay que hacer al principio controles cada un mes, después cada tres meses y una vez que está estable, cada seis meses. Pero hay que seguir controlando durante el resto de la vida a este paciente. Diagnóstico con respecto al cachorro. En el cachorro acá es muy importante hacer un diagnóstico temprano, por supuesto, para que no empeore el cuadro. Entonces acá tenemos que hacer estudios complementarios de imágenes. Es muy importante la radiografía, como dijimos, para saber cómo está el crecimiento óseo. También una ecografía tiroidea, para saber el volumen de las lándulas tiroideas. Y una centellografía, para saber la función. Bueno, si sospechamos de una tiroiditis autoinmune, lo que tenemos que medir son los anticuerpos anti hiperoxidasa. La peroxidasa es esa enzima que permitía que de las células foliculares hacia el coloide pase el diodo, para formar las hormonas T3 y T4. Entonces, si no hay hiperoxidasa, no hay hormonas T3. Por eso tenemos que detectar estos anticuerpos. Ahora, bueno, esto es todo por este video. Gracias por haberlo visto, por llegar a esta parte del video. Suscribite, dejale un me gusta y nos vemos en el próximo video. Chao, nos vemos y a empezar el año con todo.